El Alejandrófono ¡Dios mío! ¡Oh, no, no, no! Espero no llegar demasiado tarde ¡Cuidado, cuidado! Este Puck no mira nunca por dónde va Lo siento, pero no te he visto y no tengo mucho tiempo para pedir disculpas ¡Oh, no, no, no! Si por lo menos supiera por qué tiene tanta prisa, allá él ¿Dónde están todos? ¿Dónde están todos? ¿No es ese Puck? ¡Maya, Maya! ¿Qué te pasa? Estás muy fatigado El río Ha llovido mucho, el río ¿Qué le pasa al río? Debido a la lluvia las aguas se han desbordado, Maya ¿Quieres decir que habrá una catástrofe? Sí El agua viene directamente hacia aquí Si lo que él dice es cierto, se va a inundar toda la pradera de la luna llena ¡Qué horror! Tenemos que ir a un sitio seguro ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Cuál es un sitio seguro? El sitio más alto que podamos encontrar Espérete si vamos a la colina Sí, sí, es una buena idea Daos prisa, no hay tiempo que perder Willy, ve volando y fíjate en la situación del agua ¿Me oyes? Muy bien Oídme todos, la pradera se va a inundar Tenéis que ir a lo alto de la colina ¡Tamblante! la parte de la parte de la parte no no por favor rápido recoges ¡Sí, sí, sí, sí! ¡A la orden! ¡A la orden! ¡Ah, el agua! ¡Rápido, rápido! ¡El agua se acerca! ¡Vamos, vamos! ¡Date prisa! ¡No puedo! ¡No puedo rendirte tan pronto! ¡No puedo abandonarte! ¡Sí, sí, sí! ¡Tú, Betty, déjame aquí! ¡No puedo! ¡Tienes que hacer un esfuerzo! ¡No puedo moverme! ¡Avispas, avispas! ¡Vienen las avispas! ¡Sálvese que pueda! ¡Oh, avispas! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ahora sí que corre! ¡Ay, el agua nos viene siguiendo! ¡Qué horror! ¡Tenemos que irnos de aquí inmediatamente! ¡Pongámonos a salvo! ¡Date prisa, hijos míos! ¡Me voy a caer! ¡Cuidado! ¡Voy en tu ayuda! ¡Ven acá! ¡No me suelte! ¡No me suelte! ¡Ya! ¡Ya! Nos hemos salvado todos, pero si no nos hubieran avisado a tiempo, esto hubiera sido una catástrofe. La patrulla de catástrofes y yo os hemos salvado a todos de este desastre, amigos. ¡Gracias a ti, Puck! ¡Hemos podido salvar la vida! ¡Sí, le debemos la vida a Puck! Bueno, yo no. No seas vergonzoso, Puck. Honor, para quien honor merece. Bueno, yo... Tecla tiene razón. Hubiéramos muerto ahogados si tú no hubieras llegado como un relámpago. ¡Mis gafas! ¡Mis gafas! ¿Dónde están mis gafas? Siempre me pasa igual. ¡Mis gafas! ¡Mis gafas! ¡Mis gafas! ¡Aquí están! ¡Las tenía él! Yo me pregunto si la próxima vez que haya una catástrofe podremos escapar tan fácilmente. Podría tratarse de una catástrofe de muchísimo más peligro, ¿no creéis? Tú siempre exageras las cosas. Lo sé, lo sé. Puck nos ha salvado, pero si tarda un poquito más en avisarnos, ahora todos estaríamos debajo del agua. Bla, bla, bla. ¿Cuánto dejarás de decir tonterías? Deberíamos tener algo más seguro contra las catástrofes. Sí, sí, ¿pero qué? No le hagas caso. Está delirando. ¿Has dicho algo? Sí. ¡He dicho que solo dices tonterías! ¿Podrías repetir eso otra vez? Sí, sí, será un verdadero placer. ¡Alejandro es tonto! ¡Alejandro es tonto! Espera y te demostraré quién es el tonto aquí. ¿Me has dicho algo? ¡Sí! ¡He dicho que esperas y te demostraré quién es el tonto aquí! ¡Alejandro es tonto! Dejadlo, ya volverá en sí. Pero lo más importante es que él me ha dado una gran idea. Parece increíble. Ayer llovió a cántaros y hoy volvemos a tener un día espléndido. Las aguas han vuelto a su cauce y la pradera vuelve a estar hermosa y floreciente como de costumbres. ¿No es estupendo? Oye, yo sé por qué estás triste. ¿Quieres que te lo diga? Desde que Alejandro y Willy tuvieron esa discusión no se han dirigido la palabra. Y no me parece que lo vayan a hacer en el futuro. Y eso es lo que a ti te preocupa. Sí, Flip, eso es. Y estaba pensando en ir a hablar con los dos, ¿sabes? ¿Qué opinas tú? Podemos intentarlo, aunque no creo que dé resultado. Pero quién sabe. Mira, ahí está Alejandro. ¿Pero qué está haciendo en el dique? Yo diría que algo muy extraño. Me parece que está cortando las plantas. Me parece que está cortando las plantas. ¡Va! ¿Sabes? ¿Sabe? ¿O no… Me sellaste, no puedo. ¿No puedo... ¿Algo mejor que ya se siente del mundo? Creo que ya es bastante largo Buenos días, Alejandro Buenos días ¿Qué estás haciendo? ¿A ti qué te parece? Pues, no lo sé Ven aquí y ponte esto en el oído Vaya, vaya por Dios Qué cosa tan rara ¿Para qué tengo que ponerme esto en el oído? Te lo explicaré enseguida Espera un segundito ¿Qué estás haciendo Alejandro? No te lo quites del oído, ¿eh? No, no Hola, Maya Flip ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Dónde estáis? Maya Flip, ¿me escucháis? Sí Es mi nuevo invento Os he dado una sorpresa, ¿eh? Ya no creo Ya lo sabía No os mováis de ahí Voy para allá ahora mismo Es increíble Creo que he inventado algo bueno Su voz sonaba muy cerca Y sin embargo está tan lejos Que no podemos verle A mí esto me asusta un poco ¿Qué os ha parecido? En la próxima tragedia Podremos avisarnos los unos a los otros Sin necesidad de correr Llamaré a este invento El Alejandrófono Claro Y cuando haya peligro Nadie tendrá que correr De un lado para otro Eres un genio Pero que un genio El invento aún está En la fase experimental Pero cuando lo instalemos En toda la pradera Podremos comunicarnos Con todo el mundo Flip Qué maravilla No tendremos que correr O volar de un lado a otro De la pradera Podremos avisar A través del Alejandrófono Veo que lo has entendido Sí Entonces tendremos que instalar Tu invento En toda la pradera ¿Verdad? Bien Es un trabajo pesado Pero espero que todos colaboren De eso me encargo yo Haré que todo el mundo Trabaje Confía en mí ¿Quién es así? Los más grandes ¿Dónde están las patatas? Muy bien Maya ¿Cómo va el trabajo En ese lado? Muy bien Ya estamos terminando Puedes venir si quieres Flip ¿Todo va bien? Ahora estamos retirando Las piedras Esto se mueve mucho ¿Qué pasa aquí? Sargento Creo que me he equivocado en algo Tienes que hacerlo bien Al orden Ya vamos a terminar Quedan dos o tres metros Cuando hayamos colocado La última pieza Podríamos celebrar una fiesta ¿No crees? Claro que la celebraremos En eso todos estarán de acuerdo Para terminar la obra Instalaremos el micrófono Por favor, amiga mariposa Muchas gracias Por eso no Por fin lo hemos terminado Ahora podremos retransmitir Todas las noticias de la pradera Sí, claro ¿Estás nervioso, Puck? Claro que sí Podéis escucharme Hoy hace un día extraordinario Mañana también ¡Bua! Pero he pasado mañana No sabemos lo que nos puede deparar El día siguiente Pero mañana el día será claro Y la noche oscura Y con esto terminan Las noticias meteorológicas ¿No se te podía ocurrir algo mejor? Una cosa tan importante Y tú solo dices tonterías Bueno, bueno Seguiré hablando ¡Atención! Debo decir que la comunicación Se ha cortado ¡No puede ser! ¿Qué ocurre, Puck? ¡Que estoy nervioso! El alejandrofo no está obteniendo un éxito rotundo ¡Qué feliz estoy de haber hecho algo bueno por mis amigos! Ahora no debemos temer que nos sorprenda una catástrofe Fíjate, todos quieren hablar ¿Está mi hermana Lili la de la huerta de tomates? ¿Cómo estás, querida Lili? ¡Oh, sí, gracias! Yo me encuentro muy bien Es un invento muy práctico, ¿verdad? Como no tenemos tiempo de vernos ¡Oh, tú siempre con tus cosas! Hay algo que quiero preguntarte, Lili ¿Vais a venir a la pradera de la luna llena Para la fiesta de la cosecha? ¿Sí? Que tío Gustavo tiene que recuperarse de su enfermedad Pero estaba enfermo Hola, querido ¿Eres tú? Sí, cuéntame lo que te ha pasado Hoy hace una noche maravillosa, ¿no te parece? ¡Oh, oh, oh! Voy a tocar mi maravillosa y última composición Es un área para dos tenores y una soprano Escuchadla No, ahora me toca a mí ¡No, yo estoy aquí! ¡Ahora es que tú! ¡No es cierto! ¿Y tú quién te has creído que eres? ¡Eres nosotros esos peleados! ¡Eres tú eso! ¡Eres tú eso! ¡Eres tú! 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 No han entendido la importancia de este invento Así es, ahora todo el mundo quiere hablar con todo el mundo ¿Qué vamos a hacer? ¡Mira eso! ¡Es un ciclón! Viene directamente en nuestra dirección ¡Esto puede acabar con la pradera! Vaya, vaya, ¿qué hacemos? ¡Qué pregunta! Avisemos a todos por el alejandrófono ¡Date prisa! ¡Déjame! ¡Esto es urgente! Tengo que avisar a todo el mundo por el alejandrófono Para que sepan que se acerca un desastre ¡Déjate de truco! ¡Esto no es un truco! ¡Es la verdad! Nosotros también tenemos prisa Pero esperamos pacientemente en la cola Que nos llegue el turno Por favor, déjenme hablar Luego le explicaré todo Tengo que avisar a los insectos de la pradera de la luna llena ¡Nada de eso! Si quieres, ponte en la cola igual que los demás ¡Esto es desesperante! ¡Usted decía! ¡Habla Alejandro el Grande avisando de un gravísimo peligro! ¡Por favor, atención todos, atención! ¡Se acerca un horrible ciclón! ¿Qué es esta interferencia? Sea quien sea que se retire inmediatamente ¡Mantad! ¡Es que no habéis oído lo que acabo de decir! Ahora sabrá si he escuchado Me di por vencido Mira, Alejandro, el ciclón se está acercando muy deprisa ¡No te quedes ahí, Maya! ¡Si te coge el ciclón estás perdida! Pero no puedo abandonar a los demás Tengo que avisarlos ¡No, Maya, no! ¡Oídme todos los de ahí abajo! ¡Se está acercando un ciclón! ¡Marchaos de aquí lo antes que podáis! ¡Un ciclón! He oído un ciclo Pero bueno, qué tontería, qué cosas dices ¡Eh, pues es cierto! ¡No, Maya! ¡No, Maya, no! 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 Alejandro, ¿estás bien? ¿No te ha pasado nada? Creo que otra vez hemos tenido suerte. Sí, yo estoy bien, pero el alejandrófono está destruido. ¿Se ha destruido del todo? Creo que sí. ¡Oh, está todo roto! ¡Está destrozado! Con el trabajo que nos costó construirlo. No se puede hacer nada, ¿verdad? Me quemó que no. Es una lástima. ¡Eh, Flip, ven aquí! Esto sí que es un auténtico ciclón. Bueno, gracias a Dios que no ha pasado nada. Y ahora tengo que ir, me tengo prisa, mucha prisa. Sí, vete, pero si tú no hubieras gritado tanto por el micrófono, los demás habrían oído lo que Alejandro les decía. Lo sé. El alejandrófono se construyó para casos urgentes, no para decir tonterías. Lo sé, lo sé, vaya. Pero hacía tantos años que no hablaba con mi hermano y le quiero tanto. Aún así no tienes perdón. Déjalo. Aunque él no hubiera hablado, el ciclón habría destruido el alejandrófono. Claro, claro. Y tú pudiste avisarnos a todos sin necesidad del alejandrófono ese, ¿no es verdad? Ah, hasta luego. Tal vez la culpa fue nuestra por no decirles a todos que el invento no era para decir tonterías. Qué lástima. No te pongas triste, Maya. ¿Tú crees que valdría la pena que lo construyéramos otra vez? ¿Qué opinas? Ahora ya sé cuáles son las cosas que tengo que mejorar en mi invento. He estado pensando en eso. ¿De verdad? Tendríamos que construir las líneas con otro material. Porque está visto que las plantas no aguantan en absoluto el viento. ¡Hola, Maya! ¡Willy! Veo que no te ha pasado nada y eso me alegra. Así que te alegras mucho de que me hayas salvado. ¡Sí, claro! Todos están a salvo, Willy. Y el sabiendo de Alejandro también se ha salvado, ¿eh? La amiga gusano de seda nos podría hacer cables de seda. ¿Qué? ¿Ha dicho cables? Sí, ya lo he decidido. Serán cables de seda y la querida tecla los podrá unir con su tela. Sí, sí. Lo primero que tenemos que hacer es unir los cables. ¿Has escuchado eso, Maya? Creo que se ha vuelto loco por completo. Yo siempre he dicho que estaba loco. ¡No empieces con tus cosas, Willy! ¿No tienes razón para hablar de él así? Sí, lo tengo. Eso es. Lo más fácil es a veces lo más difícil de encontrar. Meteremos los cables bajo tierra y así ningún ciclón podrá romperlos. ¡Naturalmente! ¡Eso voy a hacer! ¡Eso voy a hacer! Sí, Willy, creo que está un poco majareta. ¿Un poco? ¡Oh! ¡Oh! ¡Listo! En la próxima historia, amiguitos, Maya y Pug descubren que las hormigas rojas están construyendo un hormiguero en el centro de la pradera. Y eso naturalmente es algo que no le gusta a nadie. Maya y Pug van a hablar con el jefe de las hormigas rojas, mientras los demás se quejan amargamente, pero llega un topo que los hace prisioneros. Y entonces, ¡ah! Será mejor que lo veáis, amiguitos.